...de abajo hacia arriba, pero el gobierno tiene que limpiarse de arriba hacia abajo. De eso estamos convencidos. En estos pocos días, ya que se ha quitado la vuelta de la campaña activa, ¿usted va a acompañar a Andrés Manuel? No, la invitación de Andrés Manuel es una invitación a su gobierno. Insisto, si los mexicanos así deciden que sea él el presidente de la República, su invitación no es una invitación a su campaña. ¿Algo más con lo que se quiere? Al contrario, agradecerte a ti. Muchísimas gracias. Gracias. Me deja tomar una foto con...